Vecinos de este puerto denunciaron una invasión de terrenos públicos en la zona de Los Encinos. Una vez más, las invasiones siguen atacando los espacios públicos del puerto de Ensenada. En esta ocasión en la colonia Los Encinos, que aunque pareciera una invasión amigable por las características y objetivos de la misma, el cómo y el cuándo distan de lo legal. El titular de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, Héctor Villalobos-Buelna, expuso que el sábado pasado en una jornada encenada limpiecita, que bonita, residentes del fraccionamiento manifestaron al alcalde Armando Ayala Robles que en la zona del parque se encontraban unos establos. Informarte que estamos aquí en el parque de Villa de Los Encinos. Esta es el bulevar aquí. Bulevar Fresno es un parque público, hay una invasión que te solicito si puedes hoy mismo venir a ver este asunto, te das un inspector, revise, porque es propiedad de los ciudadanos y no quiero que después esto crezca aquí y no esté a disposición de ellos y al rato ya crezca el problema y nos vaya a generar molestias. Señaló que al acudir al sitio en mención confirmaron que se encontraban unos establos para caballos, en los que se desarrolla un programa filantrópico de equinoterapia para infancia con autismo. Tras escuchar a ambas partes se logró una conciliación que permitirá que se siga desarrollando el programa filantrópico, por lo que se firmarán dos convenios de colaboración del programa Adopta un Espacio. Así lo dijo el titular de la dependencia. Precisó que además de los convenios que garantizarán el mantenimiento del espacio, se considerarán algunas condicionantes para la permanencia de los establos y de manera adicional se implementarán proyectos de huertos urbanos. Héctor Villalobos informó que con la finalidad de mantener contacto directo con la ciudadanía, entró en funcionamiento la línea de WhatsApp 646-340-3056 para recepción de denuncias. Para Zona Periodística, David Damos.